Unas luces que ya anunciaba el señor concejal de servicio, donde iba a haber muchas sorpresas con este alumbrado. Y las ha habido, las ha habido y las habrá. Desde luego son sorpresas poco gratas en principio y de momento hasta que no sea el alumbrado. Una de las sorpresas ha sido que en este puente de la Constitución no ha habido luces, las luces de Navidad, las que engalanan nuestra ciudad y por las que muchas personas se acercan a Linares a hacer turismo, a comprar en nuestro comercio, a visitar nuestros restaurantes, nuestros bares, nuestras cafeterías, a hacerse las correspondientes fotos, porque la verdad es que el encendido, las luces, las luminarias de Navidad en la ciudad de Linares siempre han sido muy bellas. Y en esta ocasión se han encontrado con que los comerciantes se quejaban que ha sido un puente muy triste sin las luces. El único sitio en la provincia de Jaén donde no se han encendido las luces. El señor concejal daba como argumento que estaban esperando a que se presentase la campaña de Navidad por parte de Azil. En otras ocasiones ha coincidido efectivamente con la campaña de Navidad de Azil, pero claro, porque esa campaña ha comenzado antes del puente de la Constitución. Nosotros no tenemos que ver con Azil nada. Azil es una asociación privada y el ayuntamiento de Linares es una institución pública que debería de haber actuado pues como se ha actuado este tiempo atrás. El año pasado fue el día 3 cuando se encendieron las luces y este año, pues hoy día 10 se van a encender, por cierto, no todas las luces de Navidad porque no van a llegar a tiempo. Esa es otra de las sorpresas. La sorpresa es, por ejemplo, que cuestan bastante más que las del año pasado. En esta ocasión nos van a costar 98.500 euros y el año pasado costaron 64.965.000 euros. Además, decían que iba a haber más calles, no sé qué calles. De momento hay muchas calles que están sin poner las luces. No sé qué calles, si es que han puesto calles nuevas, han quitado otras, no lo sé. Pero algunas entradas a Linares, como por ejemplo la de la avenida, está todavía sin poner ya las horas que son, no da tiempo a que se enciendan. Hace poco la señora Isaac, curándose en salud, decía, bueno, si no están todas, estarán casi todas. Pues vaya una inutilidad que están demostrando. Decían que venían a cobrar más porque ellos lo valen y porque están más preparados y demás. Pues están demostrando una inutilidad total y absoluta en la gestión de algunos temas. Y este de las luces no solamente están demostrando inutilidad, sino que ha habido bastantes irregularidades en la contratación de este servicio y posiblemente también alguna ilegalidad. Y paso a decirles, porque les digo esto. Verán ustedes, como la alarma que se creó en la ciudad porque veían que no se estaban poniendo las luces, qué pasaba con las luces y demás. Nosotros nos metemos en la plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda a último del mes pasado. Y nos damos cuenta que la realidad, el por qué las luces este año se van a poner más tarde es porque la licitación sale muy tarde, excesivamente tarde. Y aquí está de la página del Ministerio de Hacienda, como el día 20 de noviembre a las 14.44 se inicia el anuncio de la licitación para las luces de Navidad. A esto hay que sumarle 15 días que debe de permanecer el anuncio en la página del Ministerio de Hacienda, con lo cual hasta el día 5 de diciembre a las 11 de la mañana no podía terminar la oferta. Con lo cual, el mismo día 5 de diciembre a las 11 y media plantean en la misma página que es cuando se debe de abrir el sobre o los sobres para la licitación, para la contratación. Esto no me lo puede inventar yo, ¿verdad? Esto es oficial. Esto lo puede ver cualquiera porque es público. Está en internet, ustedes se meten, Ministerio de Hacienda, plataforma de contratación y sale absolutamente todo. Pues bien, a mí me extraña mucho, muchísimo que antes de llegar al día 5, a las 11 y media que teníamos en la mesa de contratación, ya vemos a una empresa de una localidad de la provincia de Jaén que está haciendo trabajos de preinstalación de luces de Navidad. Una empresa que no se esconde, además, que está por todo del centro de la ciudad. Se puede ver, la ha visto muchísima gente. Yo tengo la suerte de tener la sede en un sitio céntrico y es que todas las mañanas, al bajar, al subir, siempre veíamos el furgón. Yo pregunto en el ayuntamiento qué pasa con esto, que ya hay una empresa que, se sepa, todavía no se ha hecho ningún contrato y ya está trabajando y dicen que allí no saben nada. Pues bien, yo le hago una fotografía a esa empresa, porque ¿saben ustedes lo que pasa con este equipo de gobierno? Se han acostumbrado a mentir. Están utilizando la mentira ya de una manera realmente hasta insana. Mentalmente es muy insano lo que están haciendo con esto de la mentira. Al equipo de gobierno le pones el bolígrafo delante de la cara, le dices que es un bolígrafo y te están diciendo que no hay ningún bolígrafo. Es que te lo dicen así. Ahí no hay bolígrafo y lo están viendo y te están diciendo que no hay bolígrafo. Entonces, pues ya hay que buscarse pruebas, ir de esta manera. Y yo hago esa fotografía el día 3 de diciembre a una empresa que tiene un nombre muy cofrade, que es de Jamilena y es una empresa que nadie sabe por qué está trabajando en las calles de Linares poniendo la preinstalación de las luces cuando todavía no ha sido el día de la mesa de contratación, cuando todavía no se ha licitado. Pues llega ese día y antes de comenzar, obviamente, le preguntamos a los partidos que ahí estábamos, los representantes de los partidos que estábamos, le preguntamos todo esto al señor concejal. Y el señor concejal dice que no tiene ni idea de lo que está haciendo esta empresa por Linares. Pero es que le enseño la fotografía y sigue diciendo que no tiene ni idea de lo que está haciendo esta empresa en Linares. Pero es que si ustedes se fijan aquí, hay un técnico del ayuntamiento de Linares que trabaja precisamente en el servicio de electricidad. Que el señor concejal no sepa que hay una empresa manipulando, vamos, que no pueden sabotear, el cableado de la ciudad, que no tengan ni idea, es para hacérselo mirar. El señor Roldán, si no sabe lo que se hace, porque si yo, nada más que al subir, al bajar, yo veo ese furgón, el señor concejal, que tiene que estar en la calle trabajando, mirando las calles, las barriadas. ¿Y cómo está la ciudad? Que no sepa nada de esto, de verdad. Luego dice que nos va a contestar por escrito, porque todos lo dan por escrito ya, ya es que ni siquiera te contestan directamente, ni en el pleno, ni en las comisiones. Claro, cuando el señor Roldán empieza a ponerse nervioso, le garantizo que se puso muy nervioso, ya no daba pie con bola a lo que decía, ni sabía ni siquiera lo que quería decir. Él ya quería terminar rápido la mesa de contratación, porque la verdad es que la prisa era considerable. mi compañero, Juan Fernández, pidió los informes previos que tiene que haber, puesto que a nosotros, a los políticos, no nos habían enviado ni un solo informe de ningún técnico. O sea, íbamos en blanco, no sabíamos lo que iba a pasar. Y miren ustedes por donde allí mismo nos hacen la fotocopia, y les voy a leer textualmente lo que dice el informe del secretario general del Ayuntamiento de Linares, que para quien no lo sepa es el máximo fedatario del Ayuntamiento. O sea, él es el que aconseja y previene sobre la legalidad de las cosas. Y dice así, se concluye informar desfavorable a la falta de consignación de crédito, que resulta que no tienen dinero para las luces. Yo no sé dónde están echando el dinero, de verdad. Yo no sé lo que están haciendo. Bueno, sí lo sabemos. Poco a poco irá saliendo todo. Están gastando mucho en imagen y en comunicación. Y en otras cosas que ya se dirán. Y sobre todo en sueldo. Pero que no tienen dinero y tienen que pagar esos 98.500 euros en el próximo presupuesto. Que se va a hacer cargo el próximo presupuesto 2020, porque ya no hay presupuesto este año. Que lo había. Esto, a verlo, había. Y lo había. Yo no sé si es que están quitando de unas partidas para meter en otras. No sé lo que están haciendo, porque como tampoco dan información, por más que le pidamos y por más escritos que mandemos al ayuntamiento, ahí tenemos un montón de escritos de meses sin ser contestados, pues es que yo no sé lo que está pasando. Pero es que además, dice el secretario general, aprobar un expediente sin crédito es causa de nulidad de pleno derecho, con las consecuencias jurídicas que la ley atribuye a un modo de proceder de esta naturaleza. Esto es un informe del secretario general, firmado por el secretario general del ayuntamiento. A pesar de todo lo que dice el señor secretario general, se sigue adelante con esa mesa de contratación. Y cuál es nuestra sorpresa, cuando solamente hay un sobre y resulta que el beneficiario de esa licitación es la empresa que lleva trabajando en Linares ya una semana. Eso tiene un nombre, eso tiene un nombre y es muy grave lo que ha pasado. Le preguntamos si es que había hecho algún tipo de contrato, precontrato anterior, porque como las cosas estaban yendo ya de madre, es que no llegábamos a tiempo, ni siquiera para hoy, día a día, si es que había hecho un contrato, se va a pagar a parte hora, qué es lo que va a pasar. Y el señor concejal ni sabe ni contesta absolutamente nada, pero creo que es una situación lo suficientemente grave como para que hubiese explicado algo, mínimamente algo. Pero es que es más, no solamente está trabajando esta empresa, es que este fin de semana he estado viendo a trabajadores del ayuntamiento de Linares, electricistas, colocando también este material. ¿Se le va a detraer a esta empresa lo que van a cobrar en horas extraordinarias nuestros electricistas? Es que es muy grave todo lo que estoy contando, ¿eh? Y es muy grave todo lo que está pasando. Y máxime cuando es que todo esto hay que averiguarlo nosotros, por nuestra propia cuenta, porque es que no da absolutamente ninguna información. Lo único que estamos viendo es, bueno, que han puesto un pino enorme allí enfrente del ayuntamiento, donde justamente metros más abajo hay otro pino igual, un poquito más pequeño, que hay que tener luces. Bueno, ya no hay luces ni fuera ni dentro del ayuntamiento, porque es que poner dos pinos iguales en el mismo sitio, ¿no había otro sitio para poner ese pino con la cantidad de sitios que hay en Linares? Entonces, como hemos visto aquí que se ha llevado un procedimiento que ya les he dicho que es totalmente irregular, pues habrá que derimir si es también ilegal. Linares primero ya está harta de toda esta manera de proceder, la manera de trabajar de estos tres alcaldes, que yo no sé si serán muy normales, de momento son tres alcaldes, pero muy normal no es lo que están haciendo. Desde luego muy normal no es, porque en principio se suben los sueldos, aquí quitan talleres de las personas mayores, aquí gastan en comunicación y en imagen lo que no están los escritos, los comerciantes han echado un fin de semana sin tener engalanadas las calles de la ciudad, la gente ha venido de fuera, se ha ido con ese sin sabor de saber dónde estaban las luces de Navidad y todo lo que te rondaré morena, que todavía vienen cosas por ahí bastante más graves. Pues como estamos hartos de eso digo, pues Linares primero va a actuar en consecuencia y va a tomar todas las medidas que en su mano estén legales para depurar las responsabilidades necesarias al respecto de este tema. Y sorpresas como ustedes han podido comprobar, desde luego ha habido sorpresas. Por cierto, para sorpresa la que nos vamos a llevar cuando nos enteremos lo que ha costado el arreglo de la Plaza de la Constitución y de la Plaza de San Francisco, que tampoco lo han dicho. Para eso sí ha habido dinero. Y ahora, si tienen alguna pregunta. Hombre, yo no sé cómo se llama una empresa que sin estar contratada ya está trabajando en las calles de la ciudad. Yo no sé eso cómo se llama, si me lo podéis explicar eso. Pero Máxime, cuando preguntamos si es que ha habido un precontrato, qué es lo que ha pasado ahí, si es que… Y no… Vamos, en concreto dijo que él no sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo esa empresa ni nada. El técnico del Ayuntamiento de Linares dice que es que pasaba por ahí. Y no solamente tenemos esta fotografía, ¿eh? Yo he enseñado una, pero tenemos más de 20 fotografías. Incluso con este personal del Ayuntamiento con los planos en la mano indicando. Y todavía no estaba contratada esta empresa. Es que todavía no se habían abierto los sobres de la licitación. Si no pasa nada por decir que se han equivocado. Que es que, por la razón que sea, pues porque se han gastado el dinero, como se ha visto, porque no hay dinero, pues las cosas no han salido en tiempo y forma y han tenido que ir con toda la prisa del mundo, con mucha urgencia y al final van a salir las cosas como van a salir. De momento, hoy todas las luces en Linares no se van a encender. Faltan muchas calles. Y eso lo saben todos los ciudadanos y ciudadanas que se han puesto alguna vez que otra la iluminación en sus calles y en esta ocasión no. Son 25 calles las que tiene que poner esta empresa. 25 calles. Yo tengo la relación de todas las calles que se pusieron el año pasado. Vamos a ver si es verdad que están las 25, más las del Ayuntamiento. No confundamos que es que el Ayuntamiento pone sus propias luces, que ya son de año, están algo deterioradas. Por eso hay que ir todos los años a base de contratos, concursos, para que venga alguna empresa y nos ponga más. Pero que son 25 calles, además de las que ya se pusieron. Tienen que estar las 25 calles más esas sorpresas que dicen que iba a haber tan grandes y tan espléndidas y maravillosas. Y de todas esas cosas. Cualquier argumento, cualquier excusa no vale para esto. Ellos han distribuido y han hecho los cambios económicos que les ha aparecido. Sencillamente han dicho, pues la nombrada de Navidad lo hacemos con cargo ya al año 2020, al presupuesto del 2020. Porque el dinero que hubiera para ellos, pues lo han distribuido de otra manera. Ellos sabrán, pero que no engañen a la gente. Le habrán dado otro uso. Esas modificaciones, esos trapasas que hayan hecho, ellos verán, si no dan cuenta, para nada. Y tienen la mayoría absoluta, como para no darlas. Si no teníamos ni la documentación, como decía Juana, de esos informes. No nos hubiéramos enterado de que es desfavorable el informe del secretario general. Que es que si un técnico no te avala esa gestión, si el que te tiene que dar legalidad ese informe y decirte que estás haciéndolo correctamente, no lo hace, entonces es que no tiene vuelta de hoja esto. ¿Se llama prevaricación? Bueno, probablemente alguna cosa más. También. Pero estos no pecan. No pecan, ni contestan, ni pecan. No, ellos no. Son superiores al resto de los mortales. Los demás que hay que ver cómo somos. Vaya, vaya, vaya. Pues por lo pronto no son capaces ni de poner unas luces a tiempo. Y si no que hubieran hecho los que los demás hemos hecho, antes de que acabara septiembre, hemos ido a por las luces porque luego vienen los cuatro desechos que ya quedan. Cuando veáis las luces veréis la excepcionalidad, lo maravilloso y particularidad y lo chiripitiflaútico del alumbrado que decía la concejal Issa. Bueno, la alcaldesa Issa, la alcaldesa Fé. Gracias. 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 Gracias.